¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? Yo espero que muy, pero que muy bien y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy les voy a enseñar el paso a paso para que ustedes puedan hacer este maquillaje de Katrina, que como pueden ver quedó bastante llamativa y muy colorida, así que no me alargo más y vamos ya con el paso a paso de este tutorial. Bien, vamos a comenzar con el paso a paso de nuestra Katrina. Aquí como pueden ver vamos a utilizar un lápiz negro y lo que vamos a hacer es dibujar unos círculos alrededor de nuestros ojos. Esto obviamente es para tener la silueta del ojo de nuestra Katrina. Después vamos a utilizar pinturas en crema y yo quise que esta Katrina quedara bien, bien colorida con muchos, muchos colores como ya vieron en la intro. Así que este círculo de los ojos yo lo voy a dividir en cuatro partes. Así que como ven, una cuarta parte la pinto de fucsia, la otra cuarta parte la pongo un toque de amarillo. En la parte de abajo vamos a poner el color morado, que aquí como ven voy a mezclar el fucsia y el azul para obtener el tono morado perfecto. Aquí ustedes obviamente pueden utilizar el degradado de colores que quieran, pueden incluso ponerlo en diferentes sitios. A mí me gustó la combinación en esta posición. Y luego en este otro pedacito que me falta lo estoy poniendo en el color turquesa. Después aquí vamos a difuminar o vamos a integrar mejor dicho la unión de los colores. Como ven aquí entre el fucsia y el amarillo se forma el color naranja. También vamos a difuminar el morado y el fucsia, el morado y el turquesa y el turquesa y el amarillo que a su vez forma el tono verde. Después todos estos tonos en crema los vamos a sellar con productos en polvo, en este caso unas sombras de ojos. Es muy importante porque así vamos a intensificar el color. Vamos a hacer que nos dure muchísimo más tiempo. Como ven vamos a ir tomándonos el tiempo y vamos a sellar color por color cada uno con su tono respectivo. Cuando ya lo tengamos así ahora vamos a difuminar de nuevo la unión entre los colores que como ven aquí la tonalidad verde, la tonalidad morada, el fucsia, el naranja. En la unión de cada uno de los dos colores se vuelve a formar un tercer subtono. Aquí voy a utilizar un delineador de ojos líquido de color negro para así hacer mejor la línea del borde. Esto sin duda hace muchísima diferencia porque resalta muchísimo más el maquillaje. Después vamos a utilizar una sombra negra y vamos a dar una ligera sombra en el contorno que acabamos de hacer con el delineador líquido. No tiene que quedar muy grueso sino es una simple sombrita en los bordes para que así queden los ojos más intensos. Obviamente después cuando ya apliquemos el color o la sombra oscura en este caso con otro pincel vamos a difuminar o vamos a ir degradando un poquito ese negro para que no quede como que muy muy marcado. Después con el mismo lápiz negro vamos a hacerle unos pétalos a estos ojos como ven. Primero lo dibujamos y ahora lo vamos a pintar y en mi caso yo lo que voy a hacer es pintar cada pétalo con el color de acuerdo al tono que esté por la parte de abajo. Si se fijan debajo del fucsia obviamente lo pinto en fucsia donde está el amarillo los pétalos los pinto de amarillo, el verde en verde, el turquesa en turquesa y el morado en morado. Obviamente también lo pueden hacer de un solo tono o de un solo color pero a mí sin duda me encanta hacerlo así siento que se ve más llamativo, mucho más colorido y a mí obviamente eso es lo que queremos que resalte el degrado de los diferentes colores. Después como ven lo estoy sellando todo con sombras de ojos y ahora este paso es opcional pero a mí siempre me encanta hacerlo porque le da un toque muy muy llamativo a los ojos y es la de aplicar pestañas postizas. Como les digo es opcional pero a mí sin duda me encanta porque le da un toque más llamativo a la mirada. Después en la línea de agua voy a aplicar un lápiz de color blanco o pueden aplicar algún color de su preferencia pero el blanco abre muchísimo la mirada. Y ahora vamos con la piel, con los ojos digamos que ya hemos terminado por ahora y aquí lo que voy a hacer es maquillar todo el rostro de color blanco. Vamos a pintar todo el resto de la cara en blanco pero no se acerquen mucho a los ojos porque ahí vamos a ser un poquito más detallistas. Así que por ahí déjenlo de momento y aquí viene el trabajito un poquito más cuidadoso en esa zona. Voy a utilizar un pincel finito y biselado y como ven voy a ir cuidando bien los detalles de los pétalos que antes hicimos para que así esa zona quede con un trabajo más pulido, más limpio por así decirlo. Ahora todo este producto en crema que aplicamos en el rostro obviamente lo vamos a sellar como les dije antes. Es importante sellar todos los productos en crema para que así nos dure más tiempo y que el color resalte muchísimo más. Ahora vamos con el detalle en la nariz. Es muy sencillo, es como dibujar un gatito como ven dos triangulitos en la parte de arriba, un círculo en la parte de abajo y lo rellenamos completamente. En mi caso lo estoy haciendo con el mismo delineador líquido. Ahora vamos a marcar bien los pómulos. Aquí voy a hacer un degradado de dos colores al inicio. Como ven estoy aplicando la misma sombra de ojos fucsia que aplicamos en los ojos y después lo voy a degradar en un tono amarillo que a su vez cuando lo montamos o lo difuminamos entre sí se forma un subtono naranja. Así tenemos un degradado como de tres colores fucsia, naranja y amarillo. También lo pueden hacer simplemente en fucsia o solo en amarillo también queda bien pero creo que queda bastante bien así un degradado de varios colores. Y el mismo degradado lo vamos a hacer en los labios. Como ven en la comisura externa aplicamos una pintura en crema fucsia y en la parte del centro lo voy a poner en tono amarillo. Después obviamente aquí vamos a encargarnos de difuminar muy bien y luego el paso importante como en cada uno de los que hemos hecho hasta ahora, sellarlo. Aquí lo estoy sellando con la misma sombra fucsia en la parte externa o en la comisura externa de los labios. Y en el centro aplico el amarillo. Vayan tomándose el tiempo de difuminarlo hasta que quede en el punto exacto como les guste. También el tema de contorno calavérico lo voy a hacer en la parte de la frente. Aunque ya ustedes después van a ver que este paso se lo pueden saltar si no quieren. Yo lo fui haciendo porque obviamente era lo que iba fluyendo en ese momento pero después van a ver que no se nota mucho. Aquí vamos a dibujar la boca de nuestra calavera, de nuestra catrina. Como ven desde la comisura de mis labios hago unas líneas en horizontal hacia afuera. Y luego en vertical y paralela voy a ir trazando líneas como ven una al lado de la otra. No tienen que quedar muy muy perfecta. Vayan haciendo líneas así como ven en vertical, una al lado de otra. Un poquito más larga, un poquito más cortita. Eso ya va a depender de ustedes. Y aquí es donde viene la parte que les digo de la parte del frente. Que a lo mejor el contorno no era muy muy importante en esa zona. Porque aquí vamos a dibujar pétalos tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Como si fuera un efecto espejo. Lo mismo que hacemos abajo vamos a hacer arriba o viceversa. Lo que hagamos arriba en la parte de abajo. Como ven voy a ir dibujando o trazando como una especie de pétalos. Como si tuviéramos una flor grande en la frente y también en el mentón. Aquí como ven hago fucsia, amarillo, morado, turquesa o azul. Digamos para seguir dándoles protagonismo a esta combinación de varios varios colores para nuestra catrina. Como ven aquí digamos que vayan fluyendo dependiendo de como lo quieran. Si lo quieren muy prolijo. En mi caso quería que queden pétalos como un poco desorganizados. Como si estuviesen en movimiento. Y como ven la parte del verde lo pongo en los extremos. Para simular así como las hojas de estas flores que acabamos de hacer. Y ahora como estos productos son en crema. Ya ustedes saben el paso importante sellarlo todo muy bien. Con sombras de ojos del mismo color para potenciar el color. Y obviamente que nos dure muchísimo más tiempo. Y aquí como ven me tomo el tiempo y voy sellando cada uno de los pétalos. Y ahora un paso que a mi me gusta muchísimo es resaltar estos pétalos. Creándole un ligero contorno. Como ven lo estoy haciendo con el mismo delineador líquido negro. Me encanta como queda. Porque hace que los pétalos resalten muchísimo más. Que queden muchísimo más llamativos. Pero no hace falta que la línea quede muy muy perfecta. Ya ustedes van a ver. Porque aquí una vez que tengamos ya todo bien marcado. Lo que vamos a hacer es utilizar una sombra negra. Y vamos a ir dándole un ligero sombreado a cada uno de los pétalos. Lo hago con un pincel finito y biselado. Y a una vez que tengan ya toda la sombra negra aplicada. Aquí pueden tomarse el tiempo. En ir difuminando muy bien cada pétalo. Pueden agregar un poquito más de las sombras con color. Para resaltarlo un poquito más. Y listo. Este sería el resultado final de nuestra Catrina. Sin duda yo quedé encantada con el resultado. Ya después quedan digamos algunos que otros detalles. Como ven la diadema que hice yo misma. Combinando varios colores de flores artificiales. Unos pendientes ahí bien coloridos. Digamos que ya eso va en gusto. Sin duda me encantó el resultado. Me gustaría muchísimo que si han llegado hasta aquí. Me dejen este emoji en los comentarios. Para yo saber que han llegado hasta el final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!